La tribu occidental ¿Quién es el hombre al que debo traer? Siddhartha Este niño se convertirá en el rey del mundo Será el elegido Te convertirás en el rey de Shakya Debes hacer que este rey no sea el más fuerte para protegerlo del reino de Kosara ¿Por qué tenemos que luchar, padre? ¿Por qué nos tenemos que matar entre nosotros? Ya es suficiente, compórtate como un rey Para ser un verdadero rey se debe tener mucho poder y poca amabilidad ¡Soltad a mi Gaila inmediatamente! Sobrevive por mí ¿Cómo se puede sobrevivir así? Como esclavos No tenemos libertad, solo sufrimiento Les aniquilaremos y nos quedaremos con sus riquezas ¡Debemos levantarnos contra ellos una vez más! Es el ejército de Kosara Atacará mi palacio de Capilabastro El hombre nace, embecece y después muere Esa es mi misión en la vida Tiene que haber un camino para mí Renunciaré a todo para encontrarlo ¡Arrasadlo todo! Debes ser castigado severamente Solo podemos caminar hacia la oscuridad ¿Disfrutas con la muerte? Siddhartha Convertirás en un gran rey, Siddhartha ¡Ya basta! ¡He dicho que pareis! ¡No te he ganado! ¡Parad! 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 Maldito Shakya Sé que me hayan dificultado Pero os expliqué hasta la muerte ¡Al ataque! ¡Príncipe Siddhartha! ¡De Shakya! Sí que era príncipe Pero ya no lo soy Siddhartha Se ha profetizado Que serás un gran hombre Que salvará a todos los seres vivientes Del sufrimiento Renunciarás a todo Y te convertirás en monje aprendiz Deberás completar todas las enseñanzas Te saludo Yo me llamo Siddhartha Siddhartha Debes de ser el príncipe del reino de Shakya Ahora debo dirigirme hacia la selva de Urubela Para pasar allí unos años Espero encontrar una forma de huir del miedo a la muerte Céntrate en la formación No puedo pensar solo en mí Y abandonar a aquellos que sufren ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Paparad, por favor! Si sigue así, morirá Siddhartha Mi cuerpo se ha hecho uno con la naturaleza Has alcanzado la iluminación Dime ahora Eres pura El iluminado Soy Buda ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video